Machataera, ¿cómo estás? El Mago de Oz, de Eric Channower y Scotty Young. Este es quizás, para mí, el mejor momento de Scotty Young. Así que vamos a analizar esta gráfica y este trazo, que es genial. El Mago de Oz de Marvel. La historia completa son ocho números, como ya lo conté en otro video. Esto lo compré en el centro de Lima, cuando hice mi cacería. Me gustaría hablar de cosas muy concretas. El trazo, las líneas de Young, son muy buenas. Miren el manejo de las sombras, del volumen. No exagera mucho, miren que solo genera una ligera sombra. Ligeramente, bueno, o en realidad en un tono medio más oscuro que el tono real. Y eso nos construye personajes muy buenos. Miren la iluminación en el perro, es genial. Miren el manejo de sombras, son pequeños detalles. Eso permite que este dibujo se vea casi muy, muy plano. Y que se transmita la idea de un trabajo recién dibujado. En eso el manejo de los colores es muy bueno. Yo me compré esta versión de Omnipress. Esto es Marvel. ¿De acuerdo? El maravilloso Mago de Oz. Hay muchas más historias del Mago de Oz. Esta no es la más... Esta es la primera que se lanza. No voy a mostrar toda la gráfica, pero hay cosas que me gustaría mostrar en esta parte. Mentira, siempre muestro todo. Es importante analizar estas diferencias entre lo que son racontos en la historia, que tienen unos tomos dorados. Y lo que es la historia en sí, que tiene un estilo gráfico diferente, con una paleta de colores diferente. El Mago de Oz tiene una estructura gráfica única. Los racontos trabajan con una paleta de colores muy buena. Y miren el desenfoque, el manejo de la luz detrás de los objetos. Es genial. Cuando ya manejamos tomas con color, tenemos tomas nocturnas, en la cual la paleta de colores es muy, muy, muy desaturada. Y que nos permite centrarnos. Miren que el personaje principal, Dorothy, siempre tiene un álogo de iluminación. Su color es diferente. No es una forma real este león. Es un león que ha sido personificado como si fuera una gran cabeza, como si fuera cabeza de león, cola de ratón. Manejo de emociones, ojos cerrados. La gran mayoría de los personajes, sus ojos son diferentes. Magiri, son mucho más oscuros. Y esa es una forma interesante de construirlo. Dorothy es la que tiene las facciones mucho más humanas. Los demás se han deshumanizado en el rostro para tratar de transmitir esa información. Así que ya sabes, Machatavera, en el centro de Lima puedes conseguir esto. Esta línea de John es muy buena. Y ese acompañamiento de Jean-François Bellot o Jean-François Bellacot es muy, muy bueno. Porque este manejo de entintado es el que le da la personalidad a los personajes. El Mago de Oz no tiene solo uno. Ya saben, tienen un montón de historias y deberían de buscarlas. El Mago de Oz es en realidad el primer cuento importante, importante de Estados Unidos. Mark Twain ya había escrito grandes novelas. Pero esta es la que construye el cambio total. La capacidad de emocionarse, de ilusionarse, de creer que se podía ir más allá. Vaughn logró encontrar una historia de una simple muchacha de Kansas. Pues que llega al mundo de Oz y que cambia totalmente su vida. Este, El Maravilloso Mago de Oz, es el primer cómic de la línea. Ya sabemos que está trabajado por Eric Channower, que se encarga muy bien de trasladar la historia de Baum a esto. Incluso partes son del guión que se manejó para el teatro. Y Scottie Young ha diseñado de manera magistral, magistral este universo. Ya saben que son ocho tomas y que esto no es todo. Después de esto vienen otras historias. Pero las andanzas, las líneas, el flujo, el movimiento generado por Scottie Young. Miren esa profundidad y esa capacidad de construir historias. De crear una nadita de iluminación en el todo. Es genial. Y si ustedes viven el manejo de viñetas, por momentos sí es un poco saturado. Es por la cantidad de páginas y las limitaciones de impresión. Muchas historias en realidad tienen esta tendencia a utilizar mucho texto cuando son racontos o también en los inicios. Para tratar de introducir mejor a los personajes. La verdad no me gusta mucho eso, yo prefiero tener más páginas. Pero va genial. El final de este primer cómic, que es el del único que voy a hablar, me parece que por momentos se excede en la falta de palabras. Se da un cambio muy radical entre el comienzo repleto de palabras y el final en el que hay casi nada de palabras para tratar de explicarte la idea. Existen en realidad muchos de estos cómics trabajados por Panini. Tenemos El Mago de Oz, que fue lanzado en el 2012. Tenemos El Maravilloso Mundo de Oz, que fue lanzado en el 2012. Tenemos Osma de Oz del 2013. Mientras les voy mostrando algunas portadas que son las que a mí me encantan de este cómic. Tenemos Dorothy y el Mago de Oz, también el de 2013. Y actualmente, bueno no actualmente, pero ya tiene un tiempo en realidad, tenemos The Road to Oz, que es otra historia adicional. Se están empezando a manejar muchas más películas sobre El Mago de Oz. Y es un mundo interesante que se está explotando, se está explotando mucho. Esto recuerden que es de esta década, ya es un poco antiguo. Es decir, casi inicios de la década, pero es genial. Miren ese manejo de gráficas. La 6. La 7. Que es cuando el hombre, del hombre espantapajero ya empieza a pedir su cerebro. Y la 8. Que si ya han visto la historia o han leído el libro, cuando Dorothy regresa. Muy, muy buena historia. La compré en el centro, recuerden. Son 8 cómics de Omnipress que son geniales. Todavía se encuentran copias de estos en Piérola, en el centro de Lima. El Mago de Oz de Marvel. Una historia que debes de buscar para tener en tu colección. Porque no todo es superhéroe, sino también este tipo de historias que completan tu colección. Manchata Vera, El Mago de Oz, Shano, Weryon. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y nos vemos en la próxima.